Hola, 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 bienvenidos de nuevo a otro programa de noticias asombrosas como siempre. Esperando que todos estéis lo mejor posible, os habla Fon Ramos para traeros las mejores noticias científicas de esta semana. Comencemos por lo que se ha descubierto bajo los cielos de Groenlandia. Y es que investigadores han examinado microalgas y han visto en ellas virus muy, muy grandes, excesivamente grandes para ser virus. Pero son virus. Estos virus en concreto tienen genomas enormes y crecen hasta 2,5 micrómetros, lo cual es gigante para un virus normal. Los investigadores creen que estos virus pueden desempeñar un papel crucial en la regulación de la proliferación de algas, lo que ayudaría a minimizar el derretimiento del hielo. Las algas árticas, al florecer, oscurecen la capa de hielo, incrementando el derretimiento. Estos virus gigantes podrían actuar como un control natural de estas algas, protegiendo así el hielo. El equipo recolectó y analizó diferentes muestras de microalgas en diferentes hábitats, encontrando secuencias de ARN y ADN, que bueno, confirmaron efectivamente esos virus, esos extraños virus gigantes que estaban activos. Claro, es que a diferencia de los virus normales, que son unas cosas que van y si no las ayudas, pues no, ni siquiera tienen capacidad de infectar. Estos virus son distintos, ya que estos virus gigantes tienen la capacidad de transcribir y traducir ADN sin ayuda de un huésped. Sin embargo, hay que decir que aún se desconoce qué organismos infectan estos virus gigantes. Y bueno, ahora nos vamos a los confines del sistema solar, en concreto a Plutón, ya que parece confirmado algo muy intrigante. Y es que Plutón parece que tiene un océano de agua bajo su corteza. Esto lo han descubierto con un nuevo modelo matemático, que ofrece pistas sobre lo que puede haber debajo de la superficie helada de Plutón, especialmente en Sputnik Planitia. Todo se descubrió al analizar fotos de la sonda New Horizons en 2015, en donde investigadores han visto que debajo del hielo de nitrógeno parece haber una capa de hielo de agua de 40-80 kilómetros de espesor, que evita que el océano subterráneo se congele. Estiman que la salinidad del océano es similar a la del Gran Lago Salado de Utah, con una concentración de sal no superior al 8% respecto al agua del mar terrestre. El modelo considera las incertidumbres sobre Plutón, postulando que la densidad y grosor de la capa de hielo deben estar en un equilibrio justo para evitar un colapso o excesivas fracturas en la superficie. Ese punto justo es crucial para mantener el océano líquido. Es curioso porque antes de llegar la sonda New Horizons era prácticamente descartado que hubiera un océano líquido en Plutón, ya que es un planeta, pues bueno, un planeta enano, muy pequeño, está muy lejos del Sol, se creía que prácticamente era una roca congelada al completo. Sin embargo, parece ser que una gran colisión hace miles de millones de años y la interacción gravitacional de esa gran luna que tiene, Caronte, parece ser que hacen que debajo de esa corteza haya agua líquida. Y es curioso porque esto es apoyado por composiciones químicas y evidencias geológicas. Pero ¿qué os parece si nos vamos más lejos? Más lejos de Plutón, a los confines de nuestro sistema solar. Y es que parece ser que algo acechó a nuestro sistema solar ahí fuera y ese algo ha enfriado la Tierra. De hecho, se cree que todo con lo que ha impactado nuestro sistema solar afecta al clima de la Tierra actualmente, lo que es un completo cambio de ideas en lo que se refiere a lo que se creía hasta ahora sobre el clima del planeta Tierra. Y es que un nuevo estudio científico halló evidencia de que cuando el sistema solar atraviesa nubes interestelares densas, éstas podrían interferir con el viento solar, enfriando potencialmente los planetas. Actualmente el sistema solar está en una especie de burbuja menos densa, pero al salir de esa región en miles de años, volverá al medio interestelar más denso. El estudio encontró que al atravesar nubes densas en el pasado, la heliosfera que protege el sistema solar se contrajo, permitiendo que más partículas llegaran a la Tierra. Todo esto pudo haber alterado la atmósfera terrestre y enfriado el clima. Y así lo piensa Merab Ofer, profesora de astronomía de la Boston University, que dijo estas palabras. Este trabajo es el primero que demuestra cuantitativamente que hubo un encuentro entre el Sol y algo fuera del sistema solar que habría afectado al clima de la Tierra. Evidencias geológicas de isótopos de hierro y plutonio sugieren que estos eventos ocurrieron más veces en el pasado, en concreto hace unos 2 millones de años. Para colmo se cree que estos encuentros con estas nubes interestelares afectaron también a la evolución humana. Impresionante. Y ahora os voy a comentar sobre un anuncio que han hecho esta semana pasada ya astrofísicos. Y es que un equipo de investigadores liderado por Kathy Klug de la Universidad Queen Mary de Londres, ha propuesto un sistema para detectar si otras civilizaciones han desarrollado el increíble motor Warp. Recordemos que el motor Warp, o de curvatura, permite viajar más rápido que la luz sin infringir las leyes de la relatividad especial de Einstein. Aunque actualmente no podemos construirlos, son unos motores que funcionan contrayendo y expandiendo el espacio alrededor de la nave, creando una burbuja que protegería a los pilotos. Para lograrlo se necesitarían grandes cantidades de energía, y de esa forma contraeríamos el espacio-tiempo delante y lo expanderíamos detrás, de tal manera que el espacio vacío se contraería y se expandiría según la voluntad del piloto, superando la velocidad de la luz. El caso es que ahora científicos creen seriamente que las naves con motores de curvatura generarían ondas gravitacionales detectables cuando aceleran o se abrían. Estos eventos podrían ser captados por un interferómetro muy sensible. Se postula que podría ser capturado por el que tenemos aquí en la Tierra, el LIGO, que es el Observatorio de Ondas Gravitacionales por interferómetro láser. Sin embargo, este interferómetro se ve bastante afectado por ruidos ambientales, así que se sugiere tener uno preparado en el espacio, y hay suerte, porque ya hay un proyecto para lanzar, así que quizás con este método podríamos detectar algo interesante ahí fuera. Y ahora vamos como siempre con otras noticias asombrosas breves. Nuevos vestigios de la primera vida en la Tierra descubiertos en Arabia Saudita. Los estromatolitos son el registro geológico más antiguo de vida en la Tierra, formados por algas que precipitan carbonatos. Dominantes por casi 3.000 millones de años, fueron cruciales en el gran evento de oxigenación, alterando la atmósfera. Ahora sobreviven en ambientes extremos como Shark Bay, Australia. Pero un reciente hallazgo en Isla Seibará, en Arabia Saudita, revela estromatolitos vivos en un entorno similar al proteozoico, ofreciendo valiosa información sobre la vida temprana y la búsqueda de vida en Marte. Y ahora fijaos por qué descubren un nuevo dinosaurio. Y es que un nuevo dinosaurio llamado Musaunca sangiatiensis ha sido descubierto en Zimbabue, representando la cuarta especie nombrada en el país. Hallado en la cuenca del medio Zambezi, este herbívoro del Triásico Tardío, pesaba unos 390 kilogramos y pertenece a Sauropodomorfa. Del descubrimiento se realizó por un equipo internacional liderado por Paul Barrett. Y obviamente este hallazgo resalta el potencial paleontológico de la región y fue publicado en la famosa revista Azta Paleontológica Polónica. Y atended a esto porque es increíble. Pronto se probará en humanos un medicamento que hace crecer los dientes. Como lo estáis oyendo, un fármaco que podría hacer crecer dientes nuevamente podría estar en el mercado en 2030. En septiembre de 2024 se probará con 30 hombres adultos en un estudio de fase 1. Las pruebas en animales ya mostraron gran potencial, con una sola dosis suficiente para hacer crecer un diente en hurones. El ensayo se llevará a cabo en Japón durante 11 meses y si es exitoso, el medicamento podría comenzar a usarse. Llevamos con los próximos fenómenos astronómicos interesantes a principios de julio tenemos tres lluvias de estrellas, las escútidas de junio, las ofiúquidas y las bótidas de junio. Se verán hacia el suroeste oeste, con un margen muy amplio de 0 a 100 estrellas fugaces por hora. Luego el 1 de julio tenemos una conjunción de la luna y Marte, a la hora 1827 UTC hacia la constelación de Aries. Dos días después, el día 3 de julio, tenemos la luna cerca de Júpiter, a las 7.05 GMT, hacia la constelación de Tauro. Nada más y os doy las gracias de corazón por acompañarme un día más. Nos vemos, ya sabéis, aquí para informaros de las noticias científicas más importantes de la semana. Nos vemos, hasta la próxima.